y ya está fallando la señal en esta zona de la costa noreste que comprende los puertos de el puerto y ahora por instrucciones de las autoridades han iniciado la evacuación también de las personas del puyos de lagarto entre otros en toda esta zona costera el funcionario estatal señaló que pues se está trae una trayectoria diferente el punto de impacto es diferente al anterior de delta por lo que ha emitido las recomendaciones pertinentes a partir de las 1 o 2 de la mañana nos van a estar en falta muy fuerte con mucha agua la entrada está del otro lado donde está la tiendita vamos a ir tenemos que dar vueltas gracias amigos gracias a las personas que nos siguen a través de estamos aquí en México vamos a proceder a cortar la transmisión ya empieza a sentirse más fuerte la lluvia vamos a cuidar los tipos para poder llevarles la noticia ya y